Hoy es 7 del 4 del 2012. Vamos a orar y después vamos a empezar este estudio. Amado Padre, venimos para orar. Volvemos de nuevo ahora con esta serie de estudios que venimos teniendo sobre la ficha de los romanos, a las cartas de los romanos. Así que usted me esté dando el entendimiento, como siempre, para poder explicarlo con sabiduría, con inteligencia, para que pueda quedar entendido. No busco grandes palabras que sean locuentes, sino que todos podemos aprender de esta que es su carta y que usted viene y su Santo Espíritu nos hace entender esta carta que usted nos ha dejado para la Iglesia. Que la podamos entender, no solo entenderla, sino como decimos acá, que la podemos llevar por obra también, ¿no? Esta su ley ha sido grabada en nuestros corazones y no en tablas de piedra ahora y que ahora sí la podemos cumplir por medio de su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros y por medio de él, solamente de él y no por la ley que podemos andar ahora en novedad de espíritu. Así que también estos cánticos, que los domingos vamos a cantar los signos y el sábado vamos a estar cantando los cánticos y que ustedes están aceptando. A los padres les pedimos que sea el olor tragante, pues lo hago con mi mejor intención, a pesar de que no se vocalizar muy bien, que usted lo esté aceptando. Voy a empezar primero, El Hombre de Galilea. El Hombre que andó por la Iglesia, se llamó a Jesús, deja de ti. Ahora está conmigo de nuevo a ti mi vida, aumenta cada vez más 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 mi vida. Fue, fe, fe más fe, aumenta cada vez más mi vida, aumenta cada vez más mi vida, aumenta cada vez más mi vida. salvador, pues no sé, fe, mi amor, no puede agradar el Señor. Entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gloria. Porque así, como relámpago, que sale del oriente y se muestra el occidente, así al ser, la venida del Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gloria. Porque así, como relámpago, que sale del oriente y se muestra el occidente, así al ser, la venida del Hijo del Hombre. Una más, que se llama Espera, ¿no? Es lo que venimos haciendo hace casi tres años acá, en esa misión. Espera, espera, esperaré, debo esperar, esperar, esperar. Enseñar, y aprender bien la lección, que hace tiempo, Él me dirá, qué hacer, dónde ir, qué decir. Debes esperar, 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 esperar en el Señor. Debes esperar, esperar, esperar en el Señor. Y aprender bien la lección, que hace tiempo, Él me dirá, qué hacer, dónde ir, qué decir. Bueno, gracias por la armónica que se acompaña, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ahora sí, en Romanos 6. ¿Te acordás más o menos lo que veníamos estudiando un poco? Estábamos tocando, o sea, de que estábamos muertos al pecado, ¿no? Voy a hacer un poco aquí por arriba, para ir aclarando un poco lo que habíamos visto. Bueno, ¿qué estamos tocando? O sea, en Romanos 6 se está tocando, aunque muchos no lo vean, lo que es la santificación, ¿no? O sea, venimos, o sea, a Cristo somos justificados, pero la justificación no es que termine, ya estamos justificados y se acabó. Sino que es como empieza, y por decir, es una forma, es decir, empieza nuestra vida cristiana, sea, vamos a decir, activa, la parte que se empieza a ver, esa parte visible, ¿por qué? No se trata solamente de estar, si fui justificado, me congrego y nada más, no, se tiene que ver, ¿no? Y de hecho, de esa forma de ver, vimos que estamos muertos, o sea, el pecado no es el pecado que ha muerto, ya lo vimos, entonces es un repaso, no es que el pecado se murió, sino que el viejo hombre, aquel esclavo que él tenía del pecado, ha sido crucificado, y ahora ya ha sido desactivado, por decir, ¿no? Pero vemos que por decir, por decir el señor pecado, o el pecado, ¿qué pasa? Está todavía ahí, está latente, por eso ya venimos hablando en todo nuestro estudio, que si no cualquier cristiano podría decir yo soy libre de pecado, ¿no? O sea, está glorificado, pero vemos que no es así, debemos mortificar los deseos de la carne, y pues todavía están ahí queriendo, y como es, debemos andar en el espíritu, después estamos poniendo Romanos 6, después vamos a ir a Romanos 7, que ya expliqué otra vez que Romanos 7, el hombre va a querer hacer algo, tanto antes de venir a Cristo, como en Romanos 7 vamos a ver que el hombre quiere hacer cosas, pero después de venir a Cristo, el hombre va a querer seguir haciendo cosas también, como para venir a ganarse un favor, a qué sé, leo más vida, leo más eso, pero vemos tampoco, que está esa lucha, hasta como pueden entender Romanos 8, que vamos a ver que solamente sean de Espíritu, ¿no? Así que, eso era como un repaso, lo que estamos viendo en Romanos 6, que habíamos visto que fuimos sepultados, fuimos insertados en Cristo Jesús, ¿no? O sea, ya explicamos todo esto en estos sábados y domingos que venimos, yo desde solamente como para ahí, más o menos reflejando nuestras mentes, ¿no? que quedamos en el sábado y domingo pasado, quedamos ahí, pero ahora volvemos de nuevo, entonces vemos esto, ¿no? de lo que es, ¿no? Voy a leer un poquito que tengo acá abajo, unos apuntes viejos, que tengo mi Biblia escrita, ¿no? Me pareció algo muy interesante, no lo iba a hacer porque no es del estudio, pero ya que lo veo en mi Biblia acá escrita, lo leo. Tengo la justificación, es un acto, es un acto, la santificación es una obra, la justificación es el medio, la santificación es el fin, y la justificación es para nosotros, la santificación opera en nosotros, ¿no? Esto es una ley que hablamos hace mucho cuando estamos tocando el tema de la justificación, no sé si se acorda, la hemos visto, pero lo quería reflejar porque yo creo que ya lo habíamos explicado, ¿no? O sea, la justificación sucede solamente una vez, la santificación va siendo progresiva, ¿no? O sea, esto es lo que estamos viendo, por eso es que somos justificados, pero la santificación también, también posicionada en Cristo, pero después, bueno, ahora sí vamos a avanzar, si querés, leemos, o si no yo me pongo a ser ya explicando. Romanos 9, nos queda por leer, perdón, Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseña, había más de él. Bueno, entonces vemos que, estoy con otras Biblias también, porque voy a tener la mía de este centro, después tengo la mía acá, pero, vemos, a ver, con la otra, está 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseña. Bueno, sabemos que estamos reflejando la Pascua, ¿no? También, mañana el día de este año de Resurrección, también es un poco, no es que yo preparé este tema, sino que justo es como que el Señor a veces prepara las cosas, ¿no? Y, por ahí, coinciden, ¿no? O sea, lo que estamos hablando de la Resurrección, es ahora que venimos, de Cristo. También en Romanos 6, Pablo, vamos a ver, ahí explico el de 6, 9, que estamos hablando. Habla mucho de esto, está hablando, o sea, de la Resurrección de Cristo. Fíjate que habla de la muerte, pero fíjate que también está hablando, o sea, de esto de la muerte, o sea, del por qué murió Cristo, el resultado de la muerte de Cristo, qué es lo que se le ha logrado con la muerte y con la Resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Habiendo, o sea, que ese es el resultado de Cristo, ¿no? O sea, de que muere. Está viendo que Cristo está viendo el resultado de los muertos, ya no muere, la muerte no se le ha enseñado a infinidad de... Bueno, está viendo que Cristo está viendo el resultado. Bueno, esto parece un poco difícil, pero bueno, lo explicamos fácil de entender. ¿Entendemos más o menos lo que les decía un poquito? Es algo como, por decir algo lógico, no se necesita tanta explicación, pues, si Cristo ya resucitó, ¿qué pasa? La muerte no tiene más poder sobre Él, ¿no? O sea, en cambio, cualquier persona que muere, ¿qué pasa? La muerte sigue, ¿qué? Sí, sigue enseñoreando, o sea, de ellos. Si no te vas a la tumba, ¿qué pasa? La muerte todavía sigue teniendo un poder sobre ellos. Porque ellos todavía están bajo... O sea, o sea, hayan nacido polvo, o lo que sean, la muerte todavía sigue. Pero en Cristo no pudo hacer eso. Entonces no se pudo enseñar el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que acá el Pablo, el Pablo, o sea, el tema del que está hablando, la mayoría es el Romano 6, el tema central es de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, lo que Él está... lo que está hablando, ¿no? Vamos a hacer algo que esto haya sucedido antes, ¿no? O sea, esto ya lo hemos tocado muchas veces, ¿no? Bueno. Vamos a buscar ahora dentro de... Hablan unos textos, o sea, sobre lo que habla sobre esto. En Hechos 2.24, ¿y querés buscar algunos textos o no? Sí. Apocalipsis 1.8. ¿Cuál querés buscar? ¿Hechos o... Apocalipsis no llevo Hechos 2.24, le voy a buscar. Yo leo el 2.24, dice así. Al cual Dios levantó suelto todos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿No? Bueno, está ahí nomás, ¿no? ¿Vos ven ese de ese? Sí. Apocalipsis 1.8. Yo soy el Erfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es verdad, mira, el 1.18. Me equivoqué yo, ¿eh? O sea, perdón, yo creo que me equivoqué. Y el que vivo y estuvo muerto, más sea aquí, que vivo por los siglos de los siglos, amén, y que tengo las llaves de la muerte y de la... Ahí está, ¿no? Dejame, no me lo veo, o sea, que por ahí me olvido algo y yo te pregunto de ahí. Entonces vemos que en Hechos dice, o sea, que la muerte no lo... era imposible, que la pudiera retener a Cristo, ¿no? La Escritura dice. Y vos ves ahí, en Apocalipsis 1.18, que leíste que el que estuvo muerto, o sea, pero ahora está vivo. Está hablando de quién? De Cristo, ¿no? Por eso, eso lo quiero poner, pero no es para poder pelear, ni hacer apología, porque vos sabes que hace un año, o sea, más de un año, que ya no hago más apología, y vivo contra toda esa gente, ¿no? Pero para que tengas una idea, muchas de las... muchos de los testigos de Jehová creen que cuando habla de eso, no hablan de Cristo, hablan de Yahvé o de Jehová, dicen ellos. Pero cuando vos ves ese texto, es esto para... está un poco mal para... visten por ahí, pero fíjate que... ¿Quién es que estuvo muerto? Cristo. Entonces, cuando yo... No está hablando de Jehová, pero fíjate, cuando vos sacaste ese texto, volvés a decir, ¿de quién es el Alfa y el Omega? Le preguntás a ese tío. Es el Jehová, es Jehová. Pero si vos viendes que yo soy el Alfa y el Omega, y quien estuvo muerto, y vio quién es. Cristo. Esto es para... para un poco... para un poco más nuestra... nuestra mente, si algún día te toca, no te estoy entendiendo para que vayas a pelear cuando estés con la gente. Pero por la próxima vez que salga y me salga, ellos te dicen que se que habla de Jehová, o no decís, bueno, ¿a quién es el Alfa y el Omega? Y ellos dicen que va, bueno, pero acá dice que murió. Entonces, pero no es para pelear, solamente que por ahí ellos, viste, a veces salen las testitudes, y uno justo, ayer justo yo escuché algo, y ya tenés, o sea, uno ya, ¿entiendes? O sea, es más para eso. Pero no es para que. Entonces, hablando de Cristo ahí. Ahí, entonces, vemos que la palabra enseñorea, ahí que estamos hablando, Romanos, 6, 9, sabiendo que Cristo, resultó entre los muertos, ya no muere la muerte, ya no se enseñorea de él. Esa palabra, o sea, como siempre de acá, el pulpo, pulpo y que buscamos que las palabras, o sea, qué es lo que quiere decir para aprender, ¿no? Ahí la palabra en el griego es curievo, es curievo, con cada de kilos, curievo, quiere decir, ser señor, sobre, tener dominio, sobre, eso es lo que quiere decir en el Romano 6, 9, es tener un dominio, tener, o dominio sobre, o sea, una postestada, o algo sobre, una autoridad sobre algo, ¿no? Eso sería que tener la muerte, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que vimos? O sea, que es el pecado, lo que es, lo que le da, a la muerte, ¿no? Bueno, entonces, vemos acá, Cristo ya, Cristo le venció la muerte, y la muerte, que no tiene más autoridad sobre esto, ¿no? Esto es algo, es una doctrina básica que dentro del cristianismo, ¿no? Pero, justo como lo estamos tocando acá, toda la escritura es provechosa. En Salmo 16, del 9 al 11, Salmo 16, del 9 al 11, yo me voy a buscar porque hice un resumen, nada más acá, para no estar yendo, así podemos avanzar más rápido. Yo me marqué más el artículo 10, del Salmo 16. ¿Por qué voy al Antiguo Testamento? Vea un poco la lengua, si me fijas. ¿El micrófono más alto? ¿No? Pero no sé si se va a quedar, ¿por qué pasa? No sé si se queda, porque pesa esto. No, está bien, lejalo. A ver, ahí, no sé si, ahí, o sea, dos, tres, a ver, para no me acerco más. No, está bien, está bien. Ahí, sucede así, nombre el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, podemos ver que nombraba, o sea, todas las escrituras, ninguna se ha dejado, que eso se, todas las propuestas están en Cristo, ¿no? El amén, o sea, como la venta por ahí, dice, no, todas las promesas de Cristo ya hablan de la propiedad, pero las promesas son las que hablan de Cristo que iba a venir, ninguna de esas faltadas se han cumplido todas, como vimos, ¿no? Él dijo, consumado es, ¿de qué? Consumado es, que todo lo que hablaba de él, se cumplió, y esto que vamos a leer también es parte de lo que ya estaba escrito, que se cumplió, que es imposible de que tantas, tantas y tantas, pero tantas profecías se puedan llegar a cumplir y en el momento, ¿no? Es imposible que nadie podía decir, si yo no puedo estar diciendo tal cosa y en una época que va, en el 2012, a las 1 y 45 de la mañana va a suceder tal cosa en tal lado y bueno, yo te diría, no sé, la cosa que sucediera, pero tantas y tantas, es imposible, ¿no? Pues a veces vemos un poco el Antiguo Testamento como esto, Salmo 16, versículo 10, pero yo tengo del 9 al 11, pero el día que voy a leer yo, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea la corrupción, no quiero entrar acá en la palabra de lo que es Seol, muchos piensan que Cristo bajó al infierno, esas cosas raras que inventan, lo sacan de perro, pero habla del sepulcro, ¿no? Que dijo, ¿qué decía? Acordémonos que siempre estaba hablando salmista, muchos creen a veces, no todos, pero muchos creen que está hablando de él, pero no sé si vimos, no acuerdo, en una parte, se hace que muchos dicen, bueno, está hablando David, pero David sigue estando ahí, bueno, si usamos la lógica, está bien, lo dijo el profeta, lo dejo por profecía, pero ¿qué pasa? Pero David sigue estando en ese lugar, ¿de quién está hablando? El Espíritu Santo hablaba por medio, o sea, usando a las personas, y por ahí sigue usando también por medio de las escrituras en el día de hoy, no se utiliza la palabra de Dios, se utiliza algo que ya está, algo que va a suceder, solamente leemos lo que está en la escritura, pero en este caso, bueno, está hablando, es una profecía del Señor Jesucristo, bueno, y lleno al Nuevo Testamento, yo no sé si leí ya he hecho, he hecho 2.24, creo que lo leí, sí, leí que la muerte fue imposible, que era imposible que lo retuviera a Cristo, ¿te acaso lo leí hace un rato? ¿eh? ¿Vos leí este Apocalipsis? voy a leer en hebreos ahora, en hebreos tengo muchos textos, en hebreos 7.25, si vos querés leer algunos, si no, en hebreos tengo muchos, y vos querés me avisás, ¿qué hebreos? hebreos 10.10, que es esta fácil de acordar, 10.10. ahora, ¿verdad que yo sé en un momento que mi vida está escrita, me cuesta mucho encontrarla, tengo muchos papeles, esas cosas, y tengo, tengo unas por orden, o sea, hebreos 7, a mí me toca 7.25, después vos lees el 10.10, hasta el 3, si querés, no, al final, lees que mejor hebreos 7.25, que más cortito, 7.25, 7.25, si, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que están por él, que acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos, ¿qué pasa? No sé, en el momento de la gente, porque están, están, en España no veo nada, bueno, por lo cual también puede salvar perfectamente a los que por medio de él, se acercan a Dios, viviendo siempre, para interceder por ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué puede hacer esto? Porque si él estuviera muerto, ¿qué pasa? Él no podría estar haciendo esto, pero al haber resucitado, ¿qué pasa? Cristo es resucitado, si no, no podría hacer esto, lo que, como somos sacerdotes, no podría estar intercediendo, ¿eh? Dice, acercan a Dios viviendo, para siempre, o sea, que él está vivo, dice en el texto, está viviendo, vive, intercede por nosotros, Cristo es resucitado, y por lo tanto puede hacer esta obra, ¿no? Entonces vemos que, la muerte no se hace, en una manera de ahí, sino que Cristo está vivo, Romanos 10, 10, nos va a explicar un poco más claro esto, Romanos 10, 10, perdón, ay, perdón, Hebreos, Hebreos 10, 10 al 13, Hebreos 10, 10 al 13, dice así, en esa voluntad, somos santificados, por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez por todas, y ciertamente, todos nosotros estamos día, día tras día, ministrando y ofreciendo, repetidamente, los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar, por completo, todos los pecados, pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio, para siempre, por los pecados, se sentó a la vista de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que, sus enemigos, sean puestos, por el estrado de sus pies, entonces vemos, que el sacrificio, se hizo una sola vez, vemos que hay muchas religiones, por no decir, o sea, por estar, a veces atacando, pero sabemos de quién son, que siempre repiten, el mismo sacrificio, la mayoría salimos de ahí, o sea, bueno, por lo menos yo, bueno, me salí de ahí, pero salimos de ahí, y yo por lo menos, digamos, todo el tiempo, casi todo el domingo, volvía a hacer el mismo sacrificio, levantando, o sea, para arriba, la hostia, y ofreciendo, que esto ya hizo una vez, para siempre esto, en esa voluntad, somos santificados, la ofrenda, ¿qué ofrenda? El cuerpo de Jesús, que se hizo una vez, por todas, y bueno, acuérdate que, cuando está hablando, la carta de los hebreos, por eso muchos sacan, yo me acuerdo, incluso sacan cosas en el diezmo acá, porque dicen que está en el Nuevo Testamento, pero vamos acordando, que cuando fue escrita esta carta, en el tiempo, o sea, histórico, todavía se hacía el sacrificio, por eso es que dice, que se hace el sacrificio, y que ellos viven de eso, claro, pero todavía es que el artículo no había venido, ¿qué pasa? Entonces, para entender, en el contexto cultural, en la época que fue escrito, ¿a quién fue escrito? Por eso que todavía, cuando está escribiendo esta gente, todavía sí se estaban queriendo volver ellos, ¿por qué se estaban queriendo? Porque acuérdate que eran judíos, que se querían volver, puede ser los hebreos, dice, se querían volver, ¿para qué se van a volver a hacer sacrificio? Y decir que todavía estaban, entonces, es lo que venían que explicar, eso es lo que estaba tratando de explicar el escritor, ¿no? Que día a día, ofreciendo, ¿ves? En esa época, cuando fue escrito esta carta, se ofreciían sacrificios, ofreciendo los mismos sacrificios, que no pueden quitar por cumplir los pecados, porque está habiendo ofrecido un sacrificio para siempre, ¿ves? Por los pecados, resultados a la vista de Dios. Bueno, entonces vemos que está vivo el Señor Jesucristo. En hebreos 2, 14 y 15, también nos aclara un poco más. Hebreos 2, 14 y 15, acá nos va a aclarar un poco más. ¿Querés leer uno? Así es, por cuanto a los hijos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía imperio de la muerte, hecho de ser diablo, y liberar a todos los que por él temor de la muerte, estaban durante toda su vida sujetos a la felidumbre. Ahí está. Entonces, o sea, ahí, así que por cuanto a los hijos, han tenido en común una sangre de la carne, allá de nosotros, o sea, que tenemos cuerpo y sangre, también él participó, igualmente de las mismas, para destruir, la palabra destruir, catargeo, por medio de la muerte, que tenía el imperio de la muerte, ¿quién es? Eso es el diablo. Y librar a todos aquellos que por temor de la muerte, estaban descontinuos, condenados a vivir en el estado educado. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Una vez que has venido a Cristo, por supuesto no tenés miedo, porque ahora vivir y Cristo, y nosotros si morimos, o sea, para nosotros ganar, que hacer un temor. Pero, ¿qué es esto? Cristo ha resucitado, y por lo que, si no, en vano hemos creído, ¿no? Pero pasa, Cristo resucita, y él ahora tiene la llave, él ha vencido a la muerte, ¿no? Dios, 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 Dios le resucita a él, y ahora él está reinando. Entonces vemos que, volviendo a Romanos 6, ¿qué pasa? La muerte ya no, no se señorea, ya no tiene, muy bien, claro, no tiene poder ya. ¿Por qué no tiene poder? Porque él la venció, vencerla, él la resucitó. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque acordate que estamos, miren, estoy hablando, me lo estoy hablando de hablar despacito. Es muy importante que podamos entender esto, porque esto es lo que ha hecho Cristo, ¿está? Pero no nos olvidemos que nosotros estamos identificados con Cristo, estamos unidos. Estoy explicando esto para ver lo que hizo Cristo, para ver que en eso también nosotros estamos ahora. ¿Eh? O sea, es así. Bien el cuerpo mortal que tenemos se va a perder, o sea, este cuerpo, o sea, la carne, el corrupto, esa carne que tenemos, pero nuestro espíritu, o sea, ha sido vivificado, el espíritu. Y ahora, por consiguiente, o sea, sí, el cuerpo, pero deberíamos tener un cuerpo, pero, ¿qué pasa? En Cristo Jesús la muerte fue vencida. No tiene poder sobre nosotros ahora. Es el mundo muero. ¿Cuántos cristianos tenemos? Claro, el cuerpo, o sea, vamos a decir, el tabernáculo donde estamos habitando, pero nosotros no. No tenemos, Cristo fue venido a otras moradas, o sea, en el celestial tenemos otro cuerpo que nos va a dar más adelante, cuando Él venga, con su venida. Así que, no tiene más poder tampoco la muerte sobre nosotros, tenemos vida eterna. Esto lo va a explicar más adelante Pablo. A ver si podemos hacernos recortar para la otra medida ahora, o tenemos un ejemplo del 10 en la situación. Hago una situación del 10, si vos querés leer, porque, dice así, porque en cuanto a que murió el pecado, murió una vez por todas, más en cuanto a que vive, para Dios vive. bueno, porque en cuanto a que murió el pecado, yo te leo el texto para ponerlo en agua, porque en cuanto a que murió el pecado, murió una vez por todas, más en cuanto a que vive, para Dios vive. Bueno, Él murió, la primera parte está fácil de entender, la última parte del reciclo, en la que picara un poquito, pero dice, por cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Bueno, si murió el pecado, murió, que cuando muriste, ¿cuántas veces muriste? Una vez. Y entonces, iba a hacer una introducción, sabés que no la hice, me lo olvidé. Así que, vamos a ver, no sé si, será, ¿eh? Padecible hacerla ahora, no sé si. Estaba por hacer la introducción y como de, ¿te acuerdas cuando estábamos moriendo una vez al AVE? Al AVE, digo, y cuando me desconcentré que iba a ver que tocan ahí, entiendes, no sé, ¿por qué? Bueno, A, 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 Alverá, Alverá, ¿te acuerdas? Una vez que pagamos eso, ¿qué pasó? Estamos libre. Bueno, una vez que estamos libres, una vez que estamos libres, o sea, de esto, ¿qué pasa? No se debe más, no se quedamos libres. Bueno, eso que está pasando es fijar también acá de Romano 6, ¿está? O sea, una vez por todas murió Cristo y ya está ahí, está pagada. Por lo tanto, también nosotros tenemos pagada. Ahora la otra parte, la que está un poquito, no está un poco de tan difícil, pero igual. Gracias.